Hola, bienvenidos. Si te gustan los barcos piratas, hoy te enseñaré a construir uno como este. Y hasta lo podrás poner a navegar. Mira los materiales. Necesitarás un pomo vacío de detergente, cuatro tormentos, un pedazo de cartón, piedrecita, papel blanco y tijera, coma de pegar, pincel y pintura. Por el lateral del pomo, haremos una marca con lápiz o plumón. Con la ayuda de un adulto, cortarás por la parte marcada y también le cortarás la boca del pomo. Ahora pinta por dentro con la pintura que escojas. Toma las piedrecitas y pégalas en su interior. Estas servirán para que tu barco mantenga el equilibrio. Marca sobre el cartón el contorno del pomo y córtalo. Ubica sobre el cartón donde van a ir las velas. Perfóralo e introduce con goma de pegar los atormentes. Ya pegado y seco, ubícalo bien y pégalo. Ahora pega a tus mástiles los travesaños que aguantarán las velas y píntalo todo. Recorta dos piezas de papel blanco según las medidas que tengas y pégalas. Podrás agregarle timón, cañones, tapa de bodega, escotillas, barandas, cuerdas, etc. Bueno, ya está listo tu barco pirata para navegar. Cualquier duda que tengas, recuerda escribirme. Y ahí tienes mi correo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!